¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que ahora mismo pues hemos tenido una idea y vamos a hacer los streamings en un canal aparte que se va a llamar Celta Gaming y lo vais a tener por los comentarios, por el canal de comentarios, también tenemos un Twitter y bueno, lo dejaré de la información por los comentarios y eso. Los streamings los seguiré grabando yo y serán todos los miércoles y todos los domingos a las 10 de la noche. Los streamings serán de social naps ya que somos top 5 y la verdad es que vamos bastante bien y nos gustaría que pasaras a animarnos por allá. Como he dicho, no solo grabaremos streamings sino que grabaremos también vídeos de partidas sueltas que juegos de retos de LVP o entrenos que hagamos jugando diferentes tipos de modos, BID, punto de aliente, etc, etc, etc. Bueno pues esto es todo gente, me gustaría que apoyarais el canal y que le deis un like, que este vídeo lo compartierais para que llegue más gente y solo puedo decir que no os perdáis en el final de esta partida porque es mi parte de la verdad, es un partido de LVP y vais a flipar. Pues nada, esto es todo chavales y muchas gracias pues por si os queréis pasar por otro vídeo y eso. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el CDP está orgulloso.